hola hola vamos a ver qué nos quieren decir las cartas aquí qué mensajes hay para ti y en base a eso vamos a interpretar las cartas no se perdona el haberte fallado bueno nunca es tarde para arrepentimientos ahora quizás vamos a ver qué es lo que pasaría contigo no lo podemos saber recuerda que estas cartas estas decisiones son entre dos personas no es solamente una no entonces vamos a ver qué nos quieren decir las cartas en este momento vamos a ver el fondo primero que nada que hay si es cierto esta persona agarró y se fue pero también te estoy diciendo que aquí mírala está regresando de nuevo otra vez porque ya quizás su conciencia ya no le ya no le deja más porque tiene quizás hasta muchos remordimientos encima esta persona entonces sí déjame decirte no se lo perdona y por eso es que está regresando de nuevo esta persona fíjate tú lo que viene ahora dejó copas es cierto se fue con se fue con copas todavía de amor para contigo pero esa persona realmente no se dio cuenta no se dio cuenta pensaba que todo iba a ser más fácil vamos a ver por aquí que otra cosa te dice mira mira cómo está la persona date cuenta esto fíjate tú crees que esta persona está tranquila después de todo lo que pasó porque no se está perdonando el hecho de que te haya abandonado que te haya dejado no te lo merecía definitivamente sabes entonces claro ahora vienen los arrepentimientos la la pregunta clave en todo esto sería qué será lo que tú piensas hacer porque esta persona está tomando decisiones sabes entonces veo que esa persona a como de lugar va a luchar por ti porque tiene un gran sueño un gran sueño que lo tiene ahorita en su mente realmente es como quisiera de verdad volver otra vez esta persona a entrar en la relación estoy viendo que esta persona así que se está poniendo en tus zapatos sí que se ve que una persona consciente dentro de todo se equivocó se te dejó por lo que haya sido creía que ya no te quería y se fue y ahora se da cuenta de todo es muy posible que eso suceda y es muy normal sucede en muchas parejas pero ahora esta persona también está conscientemente sabiendo que la decisión que tú tengas que tomar es una decisión que lo va a entender quizás porque sabe lo que te hizo sabe el daño que te hizo sabe que te falló y que tú eso no te lo merecías y sí que te lo digo no estoy viendo sino ahorita esta persona regresar mira aquí el rey de espadas como tomando esas decisiones contundentes y definitivas para ti no ha cerrado ciclo esta persona así que yo te voy diciendo esta esta persona regresa nuevamente y y y y y y y